Bueno, listo. Ahí viene gente. Ah, ¿viene gente? Esperamos, esperamos, esperamos. Va a ser larga la charla de hoy, pero bueno, haremos un esfuerzo. Hola. Hola. Los vecinos. Los vecinos. ¿Cómo andan? ¿Bien? No, por favor. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo voy de acá? ¿Dónde quieras? Yo me puedo remontar para aquí. Bueno, listo. Agarro un numerito y quedáselo. Ajá. Vamos a hacer un pequeño sorteito. El sorteado quiere que paga la noche. A veces cuando vengo, que ya los estoy aburriendo mucho porque vine como cuatro veces en el año. Tengo un pequeño desmarío mío de anoche. No es por leer. No es por leer. Y lo vamos a sortear al final. Por eso es el numerito. Corresponde a dos poemas de poetas italianos. Me traiciona la patria. Y bueno, lo venimos. ¿De acuerdo? No, no es por leer. Bueno. Lindo detalle. Muchas gracias por venir. Ya sé que cuatro veces en el año, que es demasiado, así que voy a tratar de, hasta el 2020, no insistir con esto. Si no te invitamos. Pero bueno, les cuento un poco cómo surge esto. Hay alumnos que vienen del exterior al Uruguay, que hacen su formación curricular porque vienen en un plan de intercambio. Son coordinados por Silvia y le han agregado a sus actividades normales algunas actividades extracurriculares. Entonces Silvia me pidió si podía de alguna forma organizar una charla veloz sobre el futuro uruguaya como forma de darles una visión, digamos, de algo que normalmente no integra la currícula formal. Entonces, tiene algunas limitaciones que espero no interfieran con lo que ustedes esperan. La primera limitación que tiene es que en el tiempo no tenía más remedio, una hora y media, que incluir 17, 18 pintores. Y la otra limitación que tiene es que había como un mandato de que los pintores incluidos en esta lista se pudieran ver. Es decir, yo podría incluir en la lista pintores, pero que los chicos no podían ver no tenía sentido. Entonces, la mayoría de los pintores elegidos en algún lugar de Montevideo o en Maldonado o en Freyvento pueden ser vistas sus obras. Porque hay muchos pintores, ahora digo casualidad, Costigliolo, justo en el Museo Nacional de la Antevisuales, pero si no, no se podría ver. Entonces ya les adelanto que Costigliolo no está. Pero la idea es, y decimos, bueno, ¿qué título le ponemos a esto? Y a mí se me ocurrió una reflexión. ¿Qué les parece a ustedes que es música, pintura uruguaya? ¿Qué engloba lo que es pintura uruguaya desde el punto de vista de ustedes? Entonces les doy algunas alternativas. Pintura uruguaya es aquella que se realiza en el Uruguay, aunque el pintor haya o no nacido en el Uruguay. Esa puede ser una. O pintura uruguaya es aquellos pintores que nacieron en el Uruguay, pero que de alguna forma no pintaron en el Uruguay. Pero tienen un discurso pictórico que puede ser asimilado como pintura uruguaya, aunque la obra, básicamente en su mayoría, esté pintada afuera. Entonces para no estar en esta discusión de si es pintura uruguaya o es pintura uruguaya, yo fui, englobé todo. Es decir, pintores que nacieron fuera del Uruguay y pintaron acá, pintores que nacieron acá y pintaron acá, y pintores que nacieron acá y pintaron allá. Así que... Lo mismo pasa cuando se juzga en el músico. Igual. Entonces, o esté por un criterio más amplio, algún crítico podrá decir que de repente algunos de la lista no son pintores uruguayos. Aunque yo creo que algunos... Si pintores también son uruguayos. Son uruguayos. Si no, no son uruguayos. Estoy de acuerdo. Son uruguayos. Entonces, vamos a mirar una cosa. Ah, tengo que pintar esto. Tengo que prender esto. Entra, Graciela. Bien. Hola, ¿qué tal? Adelante. Es un caramelo. Me gustó esa, Guillermo, de si pintas bien son nuestros. Ah, hay que aprender de no alcanzar. Mirá vos. Es de ellos. Porque canta bien. Sí, pero... Bueno, el primer registro de que hay una expresión pictórica de Uruguay, no vamos a entrar en la discusión, si del carácter ritual, si del carácter místico, si del carácter estrictamente de yo estuve aquí, son las filografías rupestres que Uruguay tiene, y básicamente es la zona de Chamangá. Yo, además, como soy de Trinidad de los Corombo, a Chamangá es como si yo estuviera tatuado. Y hay dos expresiones básicas. Los que están en puntos rojos son pinturas, y los que están en puntos azules son raspaduras en la roca. Es decir, es roca tallada levemente, ¿no? O sea, no se crean que hay un tallado, sino una especie de esgrafiado en la roca, que son lo que se llaman petroglifos y la pictografía. La zona de Chamangá es esta, y es donde se concentra la mayor cantidad de pinturas. Que, voy a ir rápido aquí, el departamento de Trinidad tiene un grave problema con esto, porque están declaradas de valor patrimonial universal, y a cambio las tendría que proteger. Proteger es muy difícil, vamos a mirar alguna cosa más ahí, estas son rocas, que acá las vemos bastante claras, pero en realidad si uno va ahí, esto para verlo de otra manera es muy difícil. Ya están bastante deterioradas, no se sabe muy bien cuál fue el vehículo con el cual el pigmento se aplicó, hay quien dice que es grasa animal, hay quien dice que es cera, y hay quienes dicen que son residuos de alguna planta residuosa. Hay todo un patrón que se repite, básicamente son geométricas, en algunos casos hay malos, y los dos colores únicos que se conocen, más allá de un tono medio amarillento, es el rojo, producto seguramente de óxido de hierro, y el negro, negro humo, que es el que afoganta los carbones que daban. El significado no está para nada descifrado. ¿Y cuál es el problema? Estas rocas están en estancias que son propiedad privada. Por lo tanto hay una negociación compleja con los propietarios de establecer el mecanismo de protección. Si tuvieramos dinero capaz tendrías que fecharla, ¿por qué alta vida todavía pervive? Porque no está la intemperie. Acá está la intemperie, los animales se refugian, se afrotan contra las piedras, es un tema complicado. Lo que se ha hecho en algunos casos, no tengo fotos, es colocarles como una alambrada. Y el otro caso que sucede es que hay muy poca información de las pictografías. Cuando estuve en Trinidad el lunes, me dijeron, esta es la única de ciencias de la artística antropomorfa como esto. No sale exactamente de la zona de Chapangrán, sino en lo que se llama Punta del San José, pero está en la zona ahí. Y lo que me comentaban es que muchas de estas piedras formaron parte de procesos industriales que se utilizaban, pilotes para hacerlos alambrados en el campo, y los propietarios hacían negocios y estropeaban las piedras, las cortaban y muchas cosas se perdió. Hay un antropólogo que se llama Florines, que ha tomado la tarea de hacer un registro, pero no lo da mucho a conocer. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque no tiene muchos recursos para conocer. Y segundo, porque el tema es un turismo predatorio. En el sentido de que cuando alguien sabe dónde está cada una de las cosas, habrá excursiones informales que visitarán esto con el continuo deterioro que ya tenemos. Así que, estos fueron los primeros pintores uruguayos. ¿Y están datados estos? No, ¿sabés qué? No. Una de las cosas que a mí me sorprende es que este arqueólogo Florines, creo que mandó a hacer ensayos de carbono 14 y esas historias, tienen por lo menos más de 2.000 años. Pero poco más. Se sabe. Me decía Cristina que en el cerro pan de azúcar hay... Sí, hay de bruta. Así que, bueno. Y también muy... Deteriorado. Uruguay no hace... Bueno, ¿qué está pasando? Esto tiene líquenes, sí, que dependiendo del sol, donde sople el viento, estropean las litografías. Y hay tratamientos de restauración que es la extracción del líquen. Pero al extraer el líquen, extrae pigmento también. ¿Cómo fáciles sacar, cortar la piel y llevarla? Bueno, algunos... Mirá lo que sucedió. Algunas que ya estaban hechas piques, cuando llegó la intendencia, ¿cómo te puedo decir? Intervinieron a esa producción de piques y algunos de esos piques están en un museo en la Casa Cultura. Pero pocas, ¿no? Algunas más, algunas cosas. Bien, bueno, voy más rápido, si no nos llegamos. Este es el primer pintor formal. No sé si lo conocen. Vesnes Eligoyen. Es un señor que, como verán, no nació en Uruguay. Es un vasco. Nació en San Sebastián. Y llegó en realidad cuando no éramos uruguay. Éramos banda oriental. Éramos una provincia de las provincias últimas. Este señor, integrante de una lógica mazonga, como la mayoría de estas figuras y personajes inquietos que tuvo nuestra patria reciente, participó en las primeras excursiones, las primeras visitas formales que hicieron los primeros presidentes de Uruguay. No había iPhone, no había cámara de fotos. Entonces llevaban a un cronista que pintaba rápidamente los paisajes que visitaban y conocían. Entonces ahora vamos a ver un poco algunas cosas. Lo más lamentable es que muchos de estos trabajos se perdieron. Bueno, hay quien dice que este señor debería ser el único que pintó a Artigas de una manera real. Pero se perdió. ¿Dónde están sus obras? Siempre cuando lleguen a estas cabeceras, que lleguen a esta cabecera, acá estarán los lugares donde hay obra que se puede ver. En el caso de Vesnes Eligoyen, hay un libro muy interesante que editó la Biblioteca Nacional de la mano de Nelson Di Maio. Un tipo controvertido, porque hay gente que no lo quiere mucho. Pero a mí me parece que el rescate de Vesnes Eligoyen como primer cronista pintor en Uruguay es una figura insoslayable. Y estas son las cosas que hacía. Era acuarelista y son los primeros registros de un montón de videos que ya no existen. Estamos hablando de principios antes de la declaratoria de la independencia, que fue en 1815, es decir, que estamos hablando de 1810, 11, por ahí, o capaz que un poco antes. Vesnes Eligoyen tiene, además, estos son ejemplares que están en la Biblioteca Nacional, les han puesto un sello, ha habido una cosa muy horrible. Pero a la reproducción, no a la obra. No sé, es que yo creo que a la obra. Es una cosa rara. Les voy a pasar un video, que es una recopilación de los trabajos de Vesnes Eligoyen. Imagínense un viajero que anda con un kit de acuarelas muy pequeños, dibujó papel moneda. Hay unas versiones de papel moneda de cuando todavía no éramos Uruguay que Vesnes Eligoyen fue el dibujante. Imagínense, caligrafía como nunca más hemos visto. Los viejos cascos de estancia. ¿Ves el sello acá? Lo mismo acá. Los cascos de estancia, un montevideo amurallado, y una... Tenía poca idea de la perspectiva, de lo que se andaba ahí, pero bueno, la verdad que tiene... Este es uno de los materiales que hizo un relevamiento de la ciudad de Durazno de esta manera. A mí me parece interesante... Hay otro pintor que, cuando la guerra de la Triple Alianza, vieron las banderas de Uruguay, tenía como nueve franjas... y estos motivos, después vamos a ver quién los retoma y los recrea de otra manera. Estos dos sketch... A punta y rápido. A punta y rápido. Y en algún caso, un desarrollo posterior. Bueno, lo vemos. Paro, paro, porque si no, no me da el tiempo. Voy. Este señor es el creador de nuestra identidad como país. Juan Manuel Blanes fue alumno de Bermes y Grigoya. Y este viaje que hace por acá, en realidad lo hace porque Bermes y Grigoya lo estimula y lo beca. Por lo tanto, también es integrante de una logia amazónica. y Blanes tuvo una formación clásica en Italia, particularmente, donde desarrolla su estilo pictórico. donde hay trabajo, bueno, en Blanes, en nacionalidad, en nacionalidad, en nacionalidad, en un centro internacional. Murió fuera. Yo no sabía eso, que había muerto en Italia. Y quiero ver algunas cosas de Blanes. ¿Se acuerdan de los dibujos de Bermes y Grigoya, de los apuntes? Yo creo que Blanes toma esa idea. Incluso estos gauchos, que están famosos, los gauchos de Blanes, hay como una polémica en el sentido de si son realmente gauchos uruguayos. Y la, digamos que la duda surge en el atuendo que tienen estos gauchos. Por ejemplo, el chiripá de mantilla este, o de bolilla, no sé cómo se llamaba, parece ser que no es una prenda típica de nuestros gauchos. Y sí de los gauchos argentinos. De los gauchos de la Pampa. ¿De acuerdo? Son un poco mal herados los gauchos, pero bueno, hizo un relevamiento costumbrista. Este es para ellos uno de los cuadros más importantes. Los dos caminos. Los dos caminos. Los dos caminos. Tareas del gaucho, la peonada. Y también se metió con el mundo de la mujer. Esto se torció. Voy a ver si endereza. Bueno. El mundo de la mujer, que ahora vamos a ver en dos o tres formas de entrarla. Esta era la misterio de la alta sociedad. Carlota. Los planes tuvieron alguna historia con Carlota. Hijo, padre, tuvieron una historia. No les voy a contar la novela rosa de Carlota y los planes. No, rosa no tiene nada. No, rosa no tiene nada. El padre es que se hace con él. Sí, una cosa complicada. Y la mujer como símbolo del pecado, la incitación a la tentación. Dos formas de ver a la mujer que son bastante interesantes. Ambos pintadas en esa cara de cenicismo italiano, con mucha veladura, con un tratamiento de las texturas, de las telas. Por ejemplo, aquí, una linaje de la mujer muy buena, pero bueno, hay como un oficio de pintor maduro. La mujer también fue tratada de esta otra forma por Blaner. Y esta es, se llama la paraguaya, y es un poco lavar la conciencia del destrozo de la guerra de la Triplarianza. Uruguay, Argentina y Brasil destruyeron el Paraguay y quedaron solo mujeres y niños. Y este cuadro pinta la desolación de esa mujer paraguaya que se tiene que poner el país al hombro y la reconstrucción. Y este otro fenómeno, se llama la cautiva, era común en esa frontera de la modernidad y la no modernidad, donde los indios tenían sus territorios libres y, digamos, limbos en el cual el poder o lo constitucional no llegaba. Y las cautivas eran mujeres que en algún malón eran secuestradas y formaban parte después de la tribu de los indígenas de allá atrás. De hecho, la novela Tabaré es básicamente la cautiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Blaner y Zorrillo San Martín van a construir desde sus distintas disciplinas esa identidad uruguaya. Entonces, otra cosa que hizo Blaner. Blaner fue cronista de la época también. Esto es el asesinato de Narcio Flores, donde este carruaje es interceptado entrando a la ciudad vieja. Y esto es La Fibra Amarilla, una peste terrible que llegaba a las ciudades portuarias, básicamente a Buenos Aires en un trinideo. Este cuadro fue pintado en Buenos Aires. En el caso real se saben los nombres de los personajes. Uruguay, después de mucho, mucho tiempo, no sé qué negocio, trajo este cuadro, estaba a volar, creo que la negocio Blaner. ¿De acuerdo? En arte visual. Sí, en arte visual. En el caso estaba en arte visual. Ah, entonces, en arte visual. En arte visual. Está la paraguayo también. Está la paraguayo también. Son tres. Bueno. Carlos. Hay Carlos. Blaner coqueteó con el poder también. Es decir, que pintó para aquellos poderosos de su momento, de su tiempo. Esto es Máximo Santos desfilando en lo que es la plaza independencia. Entonces, mira, más o menos la estructura, lo que podía ser la pasiva de su historia y el caballo de Antigas en su momento. También coqueteó con Urquiza en Buenos Aires. Y creo que le regaló una serie de cuadros que cuando Urquiza fue derrocado, su cuadro los destruyeron. Es decir, que Blaner era un tipo que se movía en todas las esferas. Y esto que tengo acá es un referente justamente a ese rol de constructor de una imagen de nuestro héroe máximo a partir de un encargo. Y me parece que fue la torre. Y yo les quiero mostrar acá una escena de una película que se llama La Héroe de Nuestra Nacional. ¿Cómo es esta tragedia? Un perro valioso. Prefiere ser cabecera ratona con la de lejos. Mi autoridad emana de vosotros. Y ellas cesan de vuestra presencia soberana. Es muy difícil hacer un retrato a partir de frases por más lindas que sean. Existe, sí. En la imaginación de esta gente. Me está pidiendo que... Invéntelo, carajo. Estoy autorizando a crear la patria. Artigas, la redota. Bueno, dos frases interesantes. Invéntelo, carajo. Y lo estoy autorizando a crear la patria. Para mí me parece para hablarles un peso enorme. Y bueno, y el legado que nos ha... A partir de ahí que nos ha trasladado. Así que, nos guste o no nos guste, tenemos una historia construida, entre otras cosas, del punto de vista de la imagen por este señor y del punto de vista de la literatura por Juan Sorrellas. Entonces cuando nos dicen que somos un país inventado, casi que tienen razón. Políticamente por Ponsomi. ¿Por qué casi? Por Rob Ponsomi, que vino y después hizo Bélgica de los relamos. Esto está reflejando episodios de cierta épica, más que conocido, la batalla de las piedras, la entrega... En realidad, si la batalla de las piedras yo podría decir que fue una escaramuza, porque murieron ocho que están ahí. No quiere decir que estén minimizando la batalla de las piedras, pero nuestra épica y nuestro relato ha hecho como... Que necesitábamos. Sí, necesitábamos. Por un lado, tienen la virtud de que creo que fue el primer encuentro donde tropas, llamémosle criollas, se enfrentaban a un ejército español. Después por ahí nos enteramos que el ejército español era mitad española y mitad uruguayos o bandas orientales que querían seguir perteneciendo a la corona. Estaban borrachos. Bueno, no lo sé. Siguiendo a la épica, estos escenarios, en realidad parece una apuesta de escena teatral de ese desembarco. No me imagino un desembarco junto a esta ceremonia, pero bueno, era parte de la narrativa del relato de Blas. y paso a Federico Sáenz. Yo me quiero morir, tomé conciencia que Federico Sáenz tenía 23 años cuando murió. Las cosas que pintó, es impresionante. Pero bueno, acá son los lugares donde se encuentran cosas. Nace en Mercedes. ¿Con cuantan nada? No le pesa a ustedes eso, ¿no? Bueno, este es de los que yo digo que nació acá y no pintó nada acá. Todo lo que pintó Sáenz lo pintó en Italia. ¿De acuerdo? Y vamos a ver aquí una cosa de Bessáenz. Yo tengo acá un videito. El Museo Nacional de Artes Visuales hizo una muestra hace un año por ahí. donde mucha de esta obra estuvo presente. Las condiciones de dibujo que tenía eran increíbles. Sáenz en Italia estuvo influenciado por un grupo que se llamaba Los Machistas. Que si ustedes trasladan en París estaban los impresionistas y hacían en una forma planteos en el cual el color, la luz se expresaban con manchas. Ya vamos a ver algunos de los trabajos. ese retrato es impresionante. Ese retrato es impresionante. Ese es un auto retrato. No quiero establecer para el ritmo, pero algún Degas, algún Degas, en lo tres, tienen el parentesco con estos, en otros amigues, este tratamiento de Tondo y San Osano, libre, vivió lamentablemente hasta los últimos tres cifras de la wheel ford. Y era, si, la mayoría de estos tienen una vida frágico, en ese momento, es total maravilloso. Bueno, sigo. Figari. Fíjate, es mi consuelo, porque empezó pintado a los 70, así que capaz que todavía tengo chance. En realidad fue un tipo interesante, un abogado, defensor, antes de la abolición de la pena de muerte, tuvo un papel como ciudadano en una sociedad de Montevideo a principios de siglo, muy importante. Y además, precursor de lo que fueron las escuelas industriales y la Escuela de Bellas Artes. A partir de la Escuela de Artes y Oficios se generó una división, por un lado salieron las viejas cultu y por otro lado la Escuela de Bellas Artes. Pero Figari era un tipo muy meticuloso, tenía una serie de ordenamientos en cuanto a la currícula. La verdad que creó, por primera vez, un tratamiento del tema arte y del oficio formal. Estuvo en Buenos Aires y viajó, por supuesto, también al exterior. ¿Dónde hay cosas? Bueno, el Museo Figari, el Mumba. El Mumba porque es un museo virtual, estos si entran aquí, lo recorren, hay algunas obras de él. ¿Qué pintaba Figari? Bueno, esto, ¿no? Pintura que tenía que ver con tu costumbrista afroamericano, como le decimos ahora, pero uno de los negros de los barrios pobres y con ventillos en este video, la fiesta de una alta sociedad que a veces se traslocaba, entonces aparecían estos personajes vestidos con estas ropas y pasaban cosas como, por ejemplo, lo que es esta, ¿no? No, esta no, esta porque es un velorio y las bochas, ¿no? Un entierro y las bochas, pero también pasaba esto. Figari fue muy resistido. Los críticos de ese momento decían que pintaba mal, que era un mal artista. Ignorante de todo esto, Figari siguió pintando. Hoy es uno de los padres de la magia, ¿no? Por suerte para él. Por suerte para él que siguió insistiendo y no se dejó, bien, y no se dejó, esto es lo que yo le decía, es decir, estos conventillos probablemente utilizando la ropa de los, entre comillas, patrones, generaban este tipo de festejos. Yo como viví muy cerca del medio mundo, no en esa época, pero se podía llegar a dar este tipo de cosas. Joaquín Torres García, bueno, tengo cosas positivas y cosas no tan positivas de Torres García, pero bueno, sí, nació Uruguay, se formó...